No tires esa lata en el suelo, puedes ganar dinero y salvar el planeta. Este día arrancamos con el reto verde, una cápsula que nos ayudará a reducir nuestra huella ambiental. Comencemos. ¿Sabías que sostener nuestro estilo de vida está desgastando al medio ambiente? Y si nos vamos a nivel de nuestro entorno local, ¿cómo afecta nuestra huella ambiental? Tomemos un ejemplo sencillo. En casa, si no separamos los desechos sólidos, no aprovechamos el desecho que puede tener una segunda vida útil. Si queremos rescatar nuestro medio ambiente para vivir, cambiamos nuestra actitud. ¿Pero cómo? El reto verde que te sugerimos esta semana es muy sencillo. Consigue tres depósitos de plástico que puedas identificar para colocar una basura orgánica como restos de comida, otro para latas, vidrios y plásticos, y por último, la basura que no puedas aprovechar. Si practicas este reto verde durante una semana, ahorrarás dinero al vender las latas, tendrás tierra para abonar tu jardín y ayudarás al planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!